Bueno, estamos reunidos acá en la localidad de Puerto Rico ante lo que se aprobó el día 13 con los sindicatos amigos en la provincia de Misiones y nosotros entendemos que es una entrega más del salario docente porque lo que se acordó no cubre la pérdida que hemos tenido el año pasado y el año antepasado, seguimos rezagados con respecto a la inflación el poder adquisitivo hace que nosotros no podamos cubrir siquiera la canasta básica alimentaria entendemos que si bien estamos en una situación difícil el compromiso de los trabajadores y la necesidad para revertir esta situación va a estar en la conciencia, si el docente toma conciencia de que esto no alcanza para cubrir lo que necesitamos, seguramente va a salir a reclamar nosotros estamos analizando medidas de acción directa que seguramente serían paro y movilizaciones todavía queda por definir si va a ser al comienzo del ciclo lectivo sea el 2 de marzo o al comienzo de las clases, el dictado de clases que sería el 9 de marzo hoy nosotros tenemos un básico acordado para el mes de marzo de 7.077 pesos que no rompe la escala que teníamos el año pasado nosotros el año pasado terminamos con un salario que estaba en anteúltimo lugar a nivel nacional y este año continuamos con lo mismo así que no hay variación vuelven los salarios en negro no se va a la caja previsional por lo tanto no van para el salario de los jubilados y tampoco para la obra social entonces eso lo que hace es resentir la prestación de la obra social y también el haber jubilatorio no se va a poder recomponer el salario del docente jubilado si no se trabaja en base a salario en blanco tenemos que terminar con salario negro y esta paritaria lo que ha acordado es nuevamente la imposición de salario negro y esperar lo que es la paritaria nacional que sería aumentar nuevamente los salarios negros sí, ante la consulta de muchos colegas que nos preguntaban por qué no estábamos no estábamos en la mesa de negociación tenemos que decir que nosotros hemos iniciado nuestro proceso de legalización y tenemos nuestro ya el dictamen de la justicia que nos reconoce como sindicato ahora evidentemente el gobierno quiere sentarse a negociar con amigos y no con voces críticas nosotros lo que planteamos siempre fue críticamente la necesidad de recomponer el salario la mesa paritaria la convocó el ministerio de educación cuando en realidad lo que debería convocar es el consejo general de educación porque el que convoca paritaria es el patrón nuestro patrón es el consejo general de educación el ministerio de educación es un apéndice político el consejo general de educación es un organismo de la constitución pero lamentablemente para las autoridades ellos lo que es la constitución está por debajo de lo que es la imposición política y bueno esta es la explicación de por qué nosotros no estamos en esa mesa simplemente por una voluntad o una falta de voluntad de ampliar por parte de la autoridad educativa y bueno esta es la propietra enciclhalb congratulando cut